Muy buenas a todos, bienvenidos al Let's Play de Nino Kuni aquí en mi canal con Marco Hoy tenemos a Marco aquí de artista invitado, espectador invitado Hola Marco, ¿qué tal? Digas hola, 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 ¿qué tal? Bien, 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 bien Bueno, vamos a empezar a grabar este capítulo así un poco acompañados hasta que el mar nos deje Siempre y cuando no se ponga a quejarse, eh, guapo Venga, va, vamos a continuar con Oliver que lo tenemos aquí que queríamos coger, pero este trozo Pero este trozo creo que ya lo teníamos repetido, con lo cual lo vamos a dejar aquí A ver, vamos a mirar un momento el libro de los recados, vale, todo esto está completado Esto es verbena, eh, este es porcinia, vale, el colmo de un soldado Coraje, vale, tenemos que ir aquí, vale, muy bien, vamos a empezar por aquí Atajo Villacascape, venga Oh Vamos a llevarle el coraje al guardia que lo necesitaba Para poder enfrentarse al monstruo ese de... de no sé qué Bueno, ya no me acuerdo bien, si era el... no, el guardia creo que no era A ver, ¿quién era? El coraje Bien, vamos para aquí Bien, un momentito, aquí tenemos algo Diez guilders, bien Por aquí, por aquí Eh, Mark ¿Qué falo, Oliver? Uy, el Oliver Ah, llegamos aquí a la plaza grande Aquí tenemos un objetivo, eh Venga, vamos a por él A darle el coraje que necesita para poder... Bueno, para poder estar... Recuperado, eh Ah, vale, ya me acuerdo Es el guardia que quería jubilarse Venga, no te jubiles, hombre Que te traigo aquí lo que necesitas Venga, coraje, muy bien Vamos a entregarle el coraje Entregar corazón Coraje Eh, ¿qué está pasando aquí? Deberíamos estar haciendo la ronda Sargento, ha vuelto Genial, le hemos salvado Muchas gracias No sé cómo lo habéis logrado Pero el sargento vuelve a ser el mismo de siempre Sé que no es mucho Pero por favor, acéptalo como muestra mi agradecimiento Bueno, algo es algo ¿No, Mark? Venga, tres sellos más Perfecto Muy bien Eh, sí Vale, no hace falta ir al palacio Vale Un momentito Vale Vamos a mirar a ver qué más tenemos por aquí Seguimos teniendo dos de verbena Una de porcinia Una de porcinia Caribia También tenemos que ir a Caribia, eh En las colinas sinuosas Ahí en delante está hecho por un malojo de nervios Vale, otro de Caribia Vale, tres de Caribia Vale, pues vamos a hacer una cosita A ver si me deja ir Atajo Bueno, supongo que Caribia es el... Es verbena, ¿no? Vamos a probar Sin más no haremos las dos de verbena, eh, Mark Haremos las dos de verbena Y así por lo menos Ya tendremos Algo más hecha A ver, un momentito Mapa Pues aquí no se ve nada, eh En el mapa A ver, pues vamos a entrar dentro De verbena Por lo menos haremos estas dos Que tenemos aquí pendientes Oh Ya hemos llegado a verbena Mira Los duendes Pajaritos Vale A ver Teníamos pendientes Uff Guau, tío Tenemos aquí un montón Joder Vale, perfecto Venga, va, primero Vámonos por aquí Déjame pasar Coño Vale, el primero es este, eh Este pequeñajo Ah, y estoy hecho un trapo Fíjate Si hasta tengo escalofríos ¿Está usted bien, señor? Tiene mala cara Déjame que lo adivine Tú también te tiraste al río Cuando nacieron los retoños Y ahora te has agarrado Un catarro de impresión ¿Verdad? Tú lo has dicho Debería haber tenido más cuidado Pero ahora Chis ¿Por qué no tomo alguna medicina Para que se le pase? ¿Y de dónde pretendes que la saquemos? Alvete Tampoco esperan de salir a buscar ingredientes En este estado ¿No te parece? Aunque ahora que lo pienso ¿Podrías hacerme un favor E ir a buscarlos por mí? Vale Muchas gracias De verdad ¿Por qué no me recupere? Tenemos uno terminado Tenemos uno terminado A ver Siguiente Si tiramos recto por aquí Llegaremos a otro Que está al final del todo Lo tenemos aquí Vale Caray maldita sea Pedirme a pedirme Que haga nada malo ¿Verdad? Marc Guapu Que no suena la cámara Tú Vale Ahí que la llengua fuera Que tú No seas memo Verás Ocurre que un buen amigo Me prestó su colección De látigos musicales Y me la han robado Vale Que se la han robado ¿Y cómo ha sido? Bueno El caso es que quería montar Un numerito con látigos musicales ¿Sabes? Así que ejemplo Tomé prestados unos cuantos A un amigo mío Y fui al bosque a practicar De pronto unas bestias salvajes Se me echaron encima Y antes de que pudiese hacer nada Me quedé compuesto Y sin látigos Como mi amigo se entere Me voy a quedar sin pareja ¿Eh? Guapo ¿Qué? Me voy a quedar sin pareja Cómica para mi próximo número Y se acabó mi carrera En el mundo del espectáculo Vale Mar Pues ya lo tenemos claro Tenemos que ir a buscar Eso de ahí Anda muchachos Según Íchame una mano Ayúdame a recuperar Los tres látigos musicales ¿Quieres? Si te das piezas Es encontrarlos Mi amigo no tiene por qué Enterarse de que Se los tomé prestados ¿Qué te sembra guapo? ¿Femo no? Sí ¿No? Venga va Sí Venga Continuar Muy gracias muchachos Me ha salvado el pellejo ¿Se acuerdan de que criaturas Se los llevaron? Sí Fue una bandada de zampiros Me los arrebataron Y se remarcharon En la mar de contentos Los muy soplagaitas ¿Qué? Venga va Vamos a buscarlos ¿Vamos a buscarlos? ¿O no? ¿Sí? ¿Vamos a buscarlos? Venga va Vamos a buscarlos Deben de gustarles mucho Los látigos musicales No sé si va a ser fácil Conseguir que nos los devuelvan ¿Vale Mar? Pues tenemos que ir a buscar Los látigos musicales Venga va Exacto Por eso debes cegarlos Antes Así no podrán evitar Que les quites el botín Cuando acabes con ellos No tienes más que cegarlos Machacarlos Y recuperar los tres látigos musicales Es pan comido ¿verdad? Pues ala Al atajo Las criaturas que se los llevaron Se llaman zampiros Pero es muy importante Que les ciges Antes de que acabas con ellos Así podrás Tras batarles el botín A esos bibones Y recuperar los tres látigos En un periquete Venga ponte Ponte con ello Venga vamos Ahora luego salimos Vale Mar Vamos a darla Seguir dando la vuelta La ruta del bacalao Por aquí Que le llamaría yo A ver este Este es otro ¿no? A ver ¿Qué le pasa a este? Esto He dicho algo Que no debería señor Ejemplo Lo siento De veras Si le he ofendido Pero déjalo Oli No tienes por qué disculparte Si a este cenurio Se le ha comido la lengua Al gato Desde luego No es por culpa tuya Oye ¿Se puede saber Qué tripasete ha roto hombre? No es nada personal Caray Es que no le veo El interés a repetir Cómo estamos Y se ha quedado Buena tarde Y se ha quedado Buena tarde Todo el santo día Que no le ves El interés A tener un mínimo De cortesía Con tus clientes Vácame hombre Esto es el colmo Del mal servicio Calma Drippy ¿Cómo quieres que me calme? Este tipo es una vergüenza Para el pueblo Duende leches No he visto camarero Más inútil En toda mi vida Uy camarero inútil Mar Ahora que lo pienso Igual está descorazonado Tal vez haya perdido La bondad O algo por el estilo Vale Vamos a darle un poco De bondad Eh Un poco de bondad Vale Le damos un poco De bondad A ver si Se cura Venga Vamos a hacerle La bondad Que supongo Que la tenemos aquí Entregar corazón Que pasa guapo Que Entregamos el corazón De la bondad Si o no Venga va Donde está Aquí está Vale Para adentro Vale Jopa Toma ya Ya está mal Lo tenemos curado Ya Eh Será posible Me habrá fallado El instinto Y si no estaba Descorazonado Que hay Oh Lo siento Lo de antes Y tal Hasta otra Y tal Será posible Pero si se ha quedado Casi igual que antes Bueno Parece una chispa Más feliz ¿No crees? Habráse visto Desaparece uno Durante cinco minutos Y las buenas costumbres Del pueblo Durante se van al carete Hasta otra Aquí tenéis una recompensa Y tal Vale Vale Muy bien Venga Ven aquí Ven aquí Mira 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 Que chula Venga Dos sellos más Vale Perfecto Venga Jugatombie Venga Vamos a jugar Venga Vale Vamos a continuar Espérate No, no, no No me chupes el mando Que me lo vas a hacer Me lo vas a destrozar Venga Vámonos para allí Tenemos que jugar Con los rivales del juego Y aparte con el Mark Que también es un gran rival Aquí Nos lo pone complicado A ver Este de aquí Este que le pasa Me caches en la Mark Como no me ande Con más cuidado ¿Le ocurre algo Señor duende? Se le veo un poco alterado Se le veo un poco alterado Mark Ya lo creo Que estoy alterado Muchachote Verás lo que más me gusta En este mundo Es hacer reír a la gente Va Mark A ver si nos hace reír De hecho he viajado Por todo el mundo Con mi espectáculo de humor He llenado estadios Jejeje Y vaya He llenado estadios Hasta en las islas de invierno Con eso te lo digo todo Y entonces ¿A qué viene esa cara de funeral? A eso iba Veréis Lo que pasa es que De un tiempo a esta parte No hago más que soltar chistes En los momentos más inoportunos El otro día Se me escapó un chiste Cuando un amigo Me dijo que estaba muy enfermo Y antes me pasó Lo mismo En una reunión de trabajo ¿Qué pasa Mark? ¿Qué no te gusta El duende este? No A ver Un momentito Un momentito Espérate Un segundo Un segundo Vamos a hacer Un momento De descanso ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Eh? Así Venga Vale Vale Mira No Vale No pasa nada Mira Haremos una cosa Vale Mark Mira Despídete de todos ¿Vale? Y nos vamos Con la mamá ¿Vale? ¿O te quieres quedar aquí? No te quieres quedar aquí Vale Perfecto Pues venga Vale chicos Un segundito Que ahora volvemos Bueno chicos Ya hemos recuperado Un poco la normalidad Ya hemos dejado Al espectador En Bueno En otras manos Vamos a continuar El día se me escapó un chiste Cuando un amigo Me dijo que estaba muy enfermo Y antes me pasó lo mismo En una reunión de trabajo Vaya Pues si un poco de sentido De la oportunidad Si que te falta Lo que pasa es que No puedo evitarlo En el momento En que se me pasa Algo gracioso por la cabeza Zas Intento contenerme de verdad Pero para cuando No consigo cerrar el pico Ya he metido la pata Hasta el fondo Bueno Ya lo entiendo Estás descorazonado Hombre Te habrán rodado la moderación Como si lo viera ¿Tú crees? Pues podría ser Ahora que lo dices Pero no te preocupes Que te echaremos una mano ¿Verdad que sí, Oli? Vale Vamos a darle moderación No sé si lo teníamos, eh Sí, sí que lo tenemos Entregamos corazón Es el último que nos falta, eh El último que teníamos Ahora mismo tenemos Lo tenemos vacío Vacío completamente Vacío, Dios mío Caray, que sensación más rara Aunque no es desagradable Todo Hay que decirlo Y bien Nota algo diferente Ahora que lo dices Pues sí Se me han pasado de golpe Las ganas de soltar chascarrillos A todas horas Muchísimas gracias amigos Me habéis sacado de un buen aprieto Aceptad esto como muestra de agradecimiento Si sois tan amables Bueno, pues muy bien Dos sellos más Claro, son cosas fáciles De momento Menos lo otro que tenemos que ir a buscarlo A ver Vale, aquí tenemos el tontorrón del diario Vale Caramba muchacho No resulta que de lo más enojosa Ya no creo que lo es Que ya es la tercera vez Leñe No te falta razón Desde luego Pero decirme ¿Podríais ayudar Una vez más A este infeliz desmemoriado A recuperar su diario? Sí Claro que sí Déjalo en nuestras manos Maravilloso Que empiece la búsqueda Pues Caribe no es muy grande Si nos das una pista Medio decente Seguro que empezamos a la búsqueda Con buen pie Dejadme que piense La última vez que lo vi Fue al poco de toparme Con una curiosa gruta o cueva Mientras vagaba por la isla Si mal no recuerdo Aproveché el momento Para descansar mis posaderas En un tronco caído Y anotar algunas observaciones Una cueva No me suena haber visto Ninguna cueva por aquí Pero si tú lo dices Echaremos un vistazo Vale, perfecto Venga, vámonos por aquí A ver, siguiente Vale, vale Aquí tenemos a la parejita esta No, no Lo soporto más Este bosque va a acabar conmigo Cariño ¿Se puede saber qué te pasa? ¿Por qué estás tan asustado de pronto? Hola, ¿qué tal? ¿Sucede algo? Hombre, muchacho Qué alegría verte Necesito que me ayudes Mi marido está comportándose De forma extraña otra vez No sé qué me pasa Pero de pronto Me da muchísimo miedo Viajar Como siga así No voy a poder seguir Trabajando como mercader Para mí que está Exacto Está descorazonado sin duda Y lo que le falta es coraje Que eso está más claro Que el agua Bueno, son amigos nuestros Al fin y al cabo Así que tendremos que echarles Una mano ¿Sí? Falta coraje A ver si lo tenemos por aquí Si no tendremos que ir a buscarlo por ahí Exacto Lo que necesitamos es coraje Pongamos manos a la obra No hay manera Tengo demasiado miedo Vale Pues no tenemos coraje Aquí tenemos alguno Que nos va a dar algo Que es el No Es este que tenemos aquí Ay, qué pena Cada año que pasa Quedamos menos Esto es una verdadera tragedia Pues, va ¿Qué estoy diciendo? Ya volverán Si no me lo creo yo mismo ¿A quién voy a convencer? No hay que darse por vencido Caracoles, señor duende Parece muy decidido ¿A qué se refiere con eso De no darse por vencido? ¿Eh? ¿Qué haces despierto a estas horas? Dijo En fin, es igual Ya que estás aquí Te contaré ¿Qué es lo que me preocupa? Supongo que habrás oído Joder, puta mosca, tío Habrás oído que ahora Hay menos duendes Que antes, ¿verdad? Sí, no sé qué pasó exactamente Pero he oído Que algunos se marcharon A otro mundo O algo así Así me gusta Eso es un retoño Bien informado Ya lo creo que sí En realidad Ocurre que cada vez Es más difícil Vivir en este mundo Con tantas criaturas salvajes Y tanta magia negra Y claro Dan ganas de irse En eso no le falta razón Oli Corren tiempos difíciles Por estos lares Ya lo creo que sí Pero yo me niego A abandonar mi tierra Algún día Volveremos a estar en paz Y entonces los duendes Llenarán de nuevo Huescos y campos Caramba Este caballero Está rosante de confianza ¿Verdad, Drippy? Pues sí Déjame a mí Oli Que yo me encargo Oye ¿Nos prestas un poco De tu confianza, hombre? Un poco de confianza Ah, claro Para hacer el truco De aquel de guardar corazón ¿Verdad? Eso mismo El bueno de Oli Parece un retoño Pero en realidad Es casi un mago de verdad ¿Casi un mago de verdad? ¿En serio? Hacía siglos Que no me topaba Con un auténtico mago Adelante, hijo Pues toma toda la confianza Que necesites ¿En serio? Muchas gracias, señor Vale, perfecto Venga, vamos a Vamos a darle A guardar corazón No es lo que necesitábamos Necesitamos coraje Bueno, pero tenemos confianza Venga Venga, vámonos A ver ¿Qué más tenemos Por aquí pendiente? Vale, nos falta El del libro Coraje Y los látigos Eso Vale, venga Vámonos para afuera Donde hay una cueva A ver si la encontramos La cueva Vale Vamos a mirar Por aquí Primero Por aquí Bien Vale Por aquí Nada Por aquí Podemos bajar No Ah, mira Ahí hay algo A ver Aquí brilla algo Dos barbas de gnomo Vale En principio No era lo que Oh, 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 oh Se me escapó el cabrón Una cueva No estará por aquí La cueva No, aquí nada Eh, aquí hay algo A ver Aquí hay algo que brilla Dos empapiedras Vale Aquí no podemos subir Vale, subimos por aquí Vale Aquí tenemos esto también Que no sé Por dónde podemos subir Para ir aquí A ver Por aquí subimos No Por aquí Vale Muy bien Ah, mira Ya lo he visto en la cueva Vale Perfecto Pero vamos a coger un momento Esto Que está aquí Dos no me olvides Bien Aquí tenemos Aquí tenemos la cueva En un tronco Yo no he visto ningún tronco Tendremos que volver para A ver un momentito Espera A ver qué coño hay aquí Ah, aquí ya estuvimos Estos cofres están abiertos A ver A ver Lo que pasa es que para subir aquí Aquí no podemos subir Hay un cofre allí Pero está abierto ya Pues entonces Aquí ya estuvimos Y aquí al lado del tronco Tampoco hemos visto Tampoco nada Pues vamos a ver Que no esté fuera Supongo que estará Supongo que estará Fuera Vale Supongo que estará Fuera El tronco Donde se debió sentar El hombre ¿Verdad? 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 A ver el mapa Qué raro, tío Qué extraño, qué extraño Vamos a volver a entrar en la cueva Pero, a ver Porque por arriba No podemos ir A ver un momentito No, no No me marca nada Eh, 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 eh Vale Está aquí, tío Eh, mira Llego ahí en el suelo Parece el diario de viaje Dice caballero Me da a mí que tiene razón No le íbamos a echar el ojo Leche, es verdad Pero aún se puede leer Más o menos No pasa nada Vale, venga Se había mojado un poco, eh No pasa nada Al lado del tronco este Muy bien Vale, vale Sabía yo que Vale, lo que no pillemos Fue los Tres aquellos Que nos pidió Tres látigos De no sé qué No, bueno Lo que pasa es que nos dijo Que, a ver Los bichos esos Estaban Tres vampiros De esos O no sé qué Estos Si recordáis Dijo que estaban A ver Un momentito En porcinia Nada Todo lo que es completado Nada Aquí Coraje Nada La originada A golpe de látigo Devuelve los Decompilados al duende Te ha conseguido Cegar a los Zampiros Para dotarlos Más fácilmente Zampiros, eh Pudiera ser Que fuera esto Un zampiro, eh Míralo Puede ser que sea esto Un zampiro Este lila No Tikimiki Pollo raptor Pollo raptor Venga Bien Vale 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 Esto no era El El Zampiro El zampiro Tiene que estar Por otra banda A ver Vamos a subir Por aquí Vamos a cruzar Por las piedras Vamos a buscarlo Por aquí Pero por aquí No tiene pinta De que estén Pues nada Cruzamos otra vez Verbena No, no Pero es que Tiene que estar Aquí fuera A ver Ok Esto no es un zampiro Pero... Engranuja Vale 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 Míralo, 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 míralo Bien Este sí que es un zampiro Zampiro A, zampiro B Vale, puta madre Bien Vale Habremos conseguido dos Perla estelar Que nos caemos dos zampiros, tío Pues no Vamos a mirarlo bien Un momentito Vamos a ir aquí a Verbena Al igual que no sea que sea en alguna otra isla de por aquí Venga, vamos por aquí Primero vamos a ver al hombre del diario Que este hombre si estará contento Ya estamos de vuelta Ya hemos encontrado el diario En serio Sois de verdad Magnif Magnanimos No sé cómo agradeceros vuestra ayuda Me tengo que estar un poco mojado No le pasará nada Va, es que es un poco de humedad entre amigos Toma muchachos Acepta esta conversa por las molestias que os he ocasionado Bien Perfecto Vale, tenemos este A ver, un momentito Este era No, este no Era este Las criaturas que se lo llevamos se llaman zampiros Pero es muy importante que los ciegues Antes de acabar con ellos El duende ha conseguido cegar a los zampiros Para derrotarlos más fácilmente Deberos a los látigos Para derrotarlos al duende Cegarlos Si puedo hacer la tarde Le botina sus primones Y se te copa a los tres látigos en un periquete Venga, ponte con ello Vale, 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 vale Ya lo he entendido Ya lo he entendido Hay que cegarlos, eh Vale, no pasa nada No os preocupéis Por aquí hay el puente Pero no, no Hay que salir por aquí Vale Hay que cegar los zampiros, eh Primero ¿Y cómo se ciegan? Supongo que con el rayo de luz Supongo que los cegaremos Claro Es evidente Si son zampiros Mira, mira, mira Mira, mira, que bien Mira, que bien, mira, que bien Bárbara de gnomo Bien Pues Eh, 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 eh Lo pillamos, lo pillamos, lo pillamos, lo pillamos, lo pillamos Joder, puta, tío Correr un huevo los cabrones, eh Vale, aquí tenemos algo en las piedras Ya lo cogimos antes Pero ya que está, pues lo cogeremos otra vez Aparta Vale Vale, ¿dónde está el zampiro? Vale Vale Está difícil, eh No sacan igual Pero si nos enfrentamos a alguno de estos A lo mejor sí que acaba saliendo algún zampiro De momento no ha salido ninguno Bomba de humo Bien Bien Vale, vale, vale Pues no había ningún zampiro aquí, eh Me cago en la puta, tío A ver Ya saldrán, eh Pero cuesta un poco de que salgan Ya lo veo Y aparte que solo hemos encontrado dos, eh Tiene que haber algún otro por aquí escondido Debo el cabrón Vale Vamos a por aquí a ver qué tal No, por aquí no Tendremos que volver a entrar en la villa y volver a salir Ya lo estoy viendo Por aquí no podemos cruzar Una lástima que no te deje hacer cosas Que no puedas saltar Bueno, saltar sí que podemos, eh Lo estamos saltando ahora Al igual si saltamos Sí que te deja pasar por más sitios No, no, desaparecieron, eh Tendremos que ir adentro Vale, ahora volveremos a salir, eh Porque tienen que estar Tienen que Como han desaparecido los dos A ver, volvemos a salir Ahí se aparecen ahora Míralo, ahí tenemos uno y dos Vale Hijo de puta, tío Se me ha escapado el cabrón, eh Cago en su puta madre, eh ¿Dónde estáis, cabrones? No sé ni quién es este Va Vale, vale, vale Bueno, vamos a hacer una cosa Vale, chicos Vamos a dejar aquí el capítulo Porque llevamos ya Mira, mira, mira Hijo de puta Está allí, está allí, está allí A ver, un momentito A ver si lo podemos pillar Ahora, bien Vale, vale, vale Primero cegarlos, eh A ver, un momentito Primero Tácticas, a ver Vale Vale Rallo de luz Bien Bien Joder, tío Vale, 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 vale Un momentito Un momentito Estela Vale Vale, bien Vale, bien Muy bien Sí Confirmar Confirmar Vamos, seguimos dos, tío A ver, un momento Porque al igual El rayo de luz No me sirve A ver, un momento Un momento Un momento No, a ver Pues no, eh Pues no, eh Debe ser algún otro De los que tenemos aquí Centella Centella Rayo de luz Tirachina Tirachina Centella Tía Sopor Impetur Corte salvaje Bueno Es igual, chicos Vamos a dejar aquí el capítulo Gracias por ver el vídeo Nos vemos en el siguiente capítulo Acabando de terminar Estas misiones Que estamos pendientes de hacer Venga, gracias por verlo Y hasta el siguiente capítulo Adiós 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 Gracias.